El entorno del Colegio Juan Sobrares de Alcañiz se ha transformado para convertirse en un innovador parque científico con alrededor de medio centenar de plazas de aparcamiento regaladas. El innovador diseño del parque cumple el objetivo del proyecto, dotar al solar de plazas de aparcamiento pero a la vez combinado con una función educativa. La primera fase que se hizo tuvo un coste de adjudicación de 89.000 euros y lo que se hizo fue todo el movimiento de tierras, también se pusieron todos los servicios, todas las canalizaciones para la iluminación, se hizo también la calle con el asfaltado. El año 2016, este año, lo que se ha hecho ya es acabar lo que es la obra civil, por lo tanto se ha puesto ya lo que es la base de la calle, el pavimento como podéis ver con el adoquín, toda esta zona de tierras, con la zona del paseo. Con esto se pone fin a una de las reivindicaciones del barrio, contar con una zona de aparcamiento. Hasta ahora el solar de tierra junto al centro público servía de aparcamiento improvisado en las horas de entrada y salida de las clases, pero al no estar señalizado se producían problemas de circulación, especialmente en los días de lluvia, cuando los desplazamientos en coche se multiplican. Entendimos que esta zona era importante, primero para todo el tema de aparcamiento para los vecinos, y para el colegio, que no tenían ninguna zona urbanizada. Y luego también nos pareció muy interesante la idea de crear aquí un parque, la idea de José Ángel Gil nos pareció muy correcta, un parque no solamente de extinar al ocio, sino también que sea educativo. Y bueno, nosotros sí que es verdad que vamos a seguir apostando por este parque y vamos a intentar que durante este año todo el tema de mobiliario y jardinería se pueda llevar a cabo. Este año se terminará la última fase del proyecto, para la cual también se contará con fondos de la Diputación de Teruel. Falta por colocar las estructuras circulares en las que se podrán desarrollar aspectos de diferentes disciplinas educativas, como las matemáticas, la biología, la botánica o la geometría.